¡Pase! 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 Hermano, eres un DJ con miedo escénico Entiendes, Arkles, eres un fallo técnico Ahí eres miedo El miedo lo provoco Y eso pasa cuando los demonios cinco El habló del mar y te metiste con un loco Tu convives en una pencera con el Cristal drop un Para responder no listen la estructura tan clavada Ahí sí ya no estaba tan armada Yo también me cago en Cristal No nos creí improvisada Ni para cararte en el Cristal No hagas la preparada Ya, pero para eso tú hoy día has sido constante, así que mejor tú no te hagas el importante. Si hubiese sido escrita la estructura pasada, sería escritura sagrada, repelente de ignorantes. Repelente de ignorantes, si tú tienes otro escrito, digno de errante. Hablando de esa cosa, tú no eres un artista. Arles suena bastante, que va a Irlanda Freestyle. ¡Tiempo! ¡Tiempo de batalla! ¡Dale, jurado, la cuenta es 3, 2, 1! ¡Basos dos grandes, ale! ¡Sexo!